Aquí estoy prenda querida Para adorarte Para entregarte mi alma y mi vida Aquí estoy Ven a mi lado Porque en mis brazos quiero estrecharte Aquí en mi pecho Y con estas manos acariciarte Ven a mi lado Porque en mis brazos Quiero estrecharte Aquí en mi pecho Y con estas manos acariciarte ¡Epa, maestro! ¡Que vive el pasillo! Amor inmenso, ardiente, puro Tierno y sublime Besos que nunca Nada ni nadie te puede dar Solo quien te ama Y está a tu lado Toda la vida Ha consagrado Toda esta vida Para adorarte Solo quien te ama Solo quien te ama Y está a tu lado Toda la vida Ha consagrado Toda esta vida Para adorarte Amor inmenso, ardiente, puro Tierno y sublime Tierno y sublime Tierno y sublime Besos que nunca Amor inmenso, ardiente, puro Ha consagrado Toda esta vida Para adorarte Amor inmenso, ardiente, puro